creo que lo estoy agarrando largale aca donde estamos nosotros ah mira 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 si voy a avisar le pones y lo largas no? si vamos a bajar si me hago frenar acá estás en la pista tranquilo vaya simon tranquilo perfecto 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 y la podes dejar puesta? se la gaste todo el humo ah lo gaste todo jajajajaj paralo, paralo a buscar en el humo aqui right vamos a ver Gracias.